hola hola que tal parceros muy buenos días buenas tardes muy buenas noches en el momento que estén viendo este vídeo muchachos como están como están mis parceros yo sé que les debo el directo del sorteo si yo sé muchachos estoy preparando todos muchachos para tener el directo lo que pasa es que no tengo cámara muchachos ese es el problema por eso meses me estado demorando ya llegué a los mil suscriptores de estoy pendiente no me he echado para tres muchachos para nada listo para que no vayan a pensar de que es que yo soy un faltón que tiquita quitando sólo que no tengo cámara muchachos no tengo cámara el celular mío no es muy bueno entonces no sirve como para ponerlo de cámara entonces muchachos no me he olvidado estoy en esas ahí de pronto por ahí me consigo un celular prestado al menos para hacer el directo para poder hacer los sorteos inclusive ya tengo los regalos listos o sea tengo por ejemplo el del del el del juego ya lo tengo comprado ya lo tengo listico ahí ya tengo una cuenta hice una cuenta en steam y compré el juego listo el del del mapa tengo la tengo el dinero en estos momentos tengo el dinero entonces no es sino tener el ganado para poder pasar para poderlo comprar y pasárselo listo bueno muchachos en esta ocasión tengo es un 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 vídeo de un mapa mapa en el euro truth simulator 2 muchachos estamos he estado muy ausente con los mapas esta vez se los tengo el mapa se llama muchachos me peco un project listo se les va a mostrar el mapa en estos momentos es este es esta partecita acá el mapa está muy bueno muchachos el mapa tiene unas rutas excelentes unas rutas hay una ruta destapada impresionante lo que es esta ruta de actividad le muestro esta ruta de acá toda esta ruta es extrema si es destapada angustica en puras lomas en las montañas bueno en fin esta esta ruta de acá es excelente ya si quiere vamos enseguida para allá empecen con cámara cero para mostrársela esta en esta no he mirado todavía pero se ve también se ve como buena también se ve como buena o será yo creo que es todo esta si si todo esta es de la misma puro destapado por acá hasta acá listo yo solamente recorrí esta partecita de aquí me pareció muy buena falta mirar toda esta parte de acá mire aquí hay un montón de curvas esta uíba te aguanta y por allá cierto bueno vamos a mirar lo primero la de acá arriba así de mero van rápido vamos a mirarla a ver vámonos con cámara cero el mapa está funcionando perfectamente muchachos pero no me pico más y allá creo que es hacia allá yo miro hacia donde es que tengo que hacer al lado contrario bueno que si yo y fallantes es para este otro lado vamos para allá vamos a mirar vamos a mirar ese esa ruta que les estoy diciendo creo que sí por acá mire a pura destapada mire a si pilla pura destapada expirir es ahorita que ahorita vamos a llegar a otra parte mira y ya si pilla mire a esta lomita mire esta lomita tin 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 mire que esto a toda angustica pilla esa loma de ahí para arriba o sea está muy bueno el mapa esta ruta esta ruta está buena esta no lo he explorado tanto apenas lo encontré muchachos me gustó subir para subir se va a esta loma yo no creo que aquí suba uno bien fácil en esta loma pilla pilla entonces ahí está muchachos esta esta está buena para una rutica si no sé si sirva el mapa no sé si el mapa sirva para jugar con voy online la verdad no lo sé porque no lo explica el dueño no lo explica entonces y ya le pregunté y no me contesta entonces pero el mapa está excelente muchachos como para jugar para hacer una rutica bien buena pilla está largo largo esto si ahí está pues ahí lo tienen pues ahí aquí ya termina termina acá y aquí ya voltea para acá listo bueno vamos a mirar la otra esa que yo dije por acá donde es que está a ver no esta no es por acá esta vámonos para va a mostrarle este ya les doy el tutorial listo no me la llan de la llan vamos a ver como el falla después de otro lado no hay que que es eso si es una estafa también sí señor es una estafa y bien buena y quiere que le diga a la ya vamos vamos está bien buena muchachos mira mira y yo a traer un vídeo por esta ruta muchachos vea qué belleza qué belleza está excelente esa me gustó más yo creo vamos a ver hasta dónde nos lleva sí señor está excelente ruta excelente destapada en el euro en el euro siempre hay no hay como muchas trochitas la gente le gusta mucho la trocha las carreteras destapadas y todo eso en pilla y está aquí como como un río o algo así eso es agua si eso es agua llegamos a un caserillo está excelente muchachos está excelente pilla aquí va hasta por allá y por allá se devuelve y que vuelto a taparse que vuelto a tapar bueno aquí pilla que ya llegó al plancito ya llega a la ciudad y vuelve y sale excelente listo bueno muchachos yo les quería mostrar eso ahí está el camión y después el camioncito lo habían cargado con maderita el mapa está funcionando de mil maravillas listo vamos al tutorial más bien listo muchachos vea aquí está la página donde lo van a descargar listo pesar 241 megabytes y ahí en la descripción les voy a dejar este link directo y también les voy a dejar la página donde está o sea aquí está la página el canal oficial del mapa listo vea pq project listo aquí lo van a descargar ojo el mapa tiene clave en este vídeo yo no les voy a dejar la clave pónganse la tarea de buscar la clave de usted mismo en la contraseña así como me tocó buscarla a mí que casi no la encuentro entonces ustedes en el vídeo apoyen el vídeo denle like y buscan la clave en la contraseña en el mapa listo aquí está usted le van a dar acá donde dice crear un enlace de descarga esperamos que pasen los 5 segundos y acá está estar global listo entonces le van a dar ahí y yo ya lo tengo descargado entonces yo lo voy a cancelar listo bueno ya haber hecho esto muchachos se van a ir a donde descargaron el archivo acá está muchachos acá está el archivo entonces qué van a hacer van a seleccionar lo van a seleccionar le van a dar clic derecho extraer acá listo pille la contraseña ahí está la contraseña muchachos yo no se la voy a mostrar ya la voy a ingresar no ustedes saben que yo no voy a no hago cortos en los en los vídeos de mapa listo ustedes saben que no yo muestro que todo funciona perfectamente listo ahí está ahí en el vídeo oficial está la contraseña muchachos vayan investiguen vayan miren para que pueda descomprimir listo les va a dejar todos estos archivos entonces eso es un esto es un perfil si yo no lo utilice yo simplemente utilice estos dos estos dos la que dice base la que dice depth nada más eso entonces qué van a hacer yo los seleccioné todos dos porque esto es una información información y este es la un perfil o si quieren utilizar el perfil ya saben cómo bueno ya les voy a explicar cómo ponen el perfil van a seleccionar los dos y le dan al clic derecho le dan a dar en cortar si se dan a documentos euro 3 simulator 2 carpetamos y aquí los van a pegar un espacio vacío clic derecho pegar listo me pide reemplazar porque yo ya los tengo sí entonces yo le voy a cancelar perdón se me salió listo no hay problema abano aquí está es este si vean son estos vean aquí se los muestro este este y este ahí están los dos listo entonces yo lo voy a omitir pues porque ya los tengo ahí listo bueno vamos a poner el perfil pues para que ustedes aprendan listo ustedes van a coger el perfil lo van a abrir si lo van a extraer va a extraer aquí y le va a dar esto cierto que ahora se seleccionan le dan clic derecho cortar se van para documentos eurutruz simulator 2 se van a ir aquí donde dice profile acá lo abren y acá lo van a pegar pegar listo ahí está pues ahí quedó pegado vamos pues para el juego y miremos listo muchachos ya estando aquí en el lanzador del fuego acá está el perfil que yo creé sí y acá está el otro el que ellos mandan ahí cierto ahí está yo no lo voy a dar este porque es que cuando entra aparece la música del juego entonces por cuestión de copyright esa vuelta no lo puedo hacer listo entonces qué van a hacer ustedes ustedes siempre si quieren ese perfil pues lo hacen ahí como para que no crean otro pues si ustedes quieren crear un perfil le dan aquí donde dice gestionar perfiles le dan en crear van a cambiar este nombre como ustedes quieran ponerlo voy a ponerle como se llama él si ponerle 1.43 y vamos para gestor de mods y son estos dos van a poner primero este y después este listo así tal como está acá muchachos ok le van a dar aquí en confirmar cambios van a van a terminar de llenar el perfil a colocarle este más que se ve contento ponerle este camión vamos a ponerle cualquiera vamos a ver aquí le va a poner ñerito y aquí lo van a cambiar muchachos a el mapa listo es este quitémosle chulito y le damos en crear ah bueno listo quieres sobre escribirlo por uno nuevo no entonces vamos a ponerle aquí démoslo así solito si le damos en crear otra vez listo controladores yo tengo controladores yo le cuadro todo esto dame un segundito muchachos yo hago esto siguiente finalizar aceptar aceptar y yo lo voy a unir donde donde me está recomendando el mapa entonces yo voy y lo hice le voy a confirmar selección y le digo que no esperemos que el mapa cargue esperemos que cargue y ahí lo tiene muchachos ya estamos acá cargadito y si que tales ahí estamos pues listo vamos a hacer el pequeño viaje para que vean pues que si está funcionando bien ojo muchachos que aquí hay que conducir por el lado izquierdo eso es como un mapa de indonesia algo así parecido pero se conduce por el lado izquierdo muchachos vamos a ver tenemos una ruta aquí muy pequeñita vamos a ver y aquí hoy se vio como un vacío ahí pero bueno una trochita aquí otra trochita bien bacana aquí excelente la ruta está cortica muchachos vamos a ver aquí hay perdón aquí hay de aquí para allá ah bueno aquí solamente es listo bueno muchachos ahí lo tienen pues ya ahí venimos aquí vamos a tener aquí donde vamos a entregar pero yo voy a dejarlo así muchachos ahí tienen pues el mapa muchachos espero que les guste está muy bueno está muy bueno el mapa muchachos espero que lo disfruten si no te has suscrito suscríbete al canal dale un buen like activa esa campana para que cuando yo suba un vídeo te des cuenta y no te lo pierdas listo muchachos bendiciones para todos ustedes la buena bendiciones chao chao